Y seguimos aquí en MBM Noticias, esta tarde estamos enlazados vía Zoom con Cristian Borbolla, artista hiperrealista y orgullosamente oaxaqueño. Cristian, muy buenas tardes. Evelyn, muy buenas tardes, muchas gracias. Pues un gusto que nos hayas tomado esta entrevista, también un honor para nosotros contar con tu presencia, aunque sea a través de la pantalla, enlazados digitalmente, pero de un artista de tu talla, Cristian, y permíteme decirlo. Antes de continuar con la entrevista y ver al tema puntual que vamos a tratar el día de hoy, me gustaría que nos compartas un poco acerca de ti, de tu trayectoria, de tu historia de trabajo. Con todo gusto, Evelyn. Bueno, pues como tú bien sabes, yo soy, a mucho orgullo, artista plástico oaxaqueño. Yo tiene más de 25 años que empecé mi trayectoria en Oaxaca. En aquellos años estuve haciendo varias exposiciones en el centro de Oaxaca. Posteriormente tuve la oportunidad de ir afinando el trabajo, tuve la posibilidad de salir fuera, estuve en Estados Unidos. Después me fui a Europa, donde estuve haciendo varios cursos de especialización en España, Francia, Italia. Y eso me dio la oportunidad y el bagaje de comprender y extraer una gran fuente de conocimiento para finalmente bajarla a mi trabajo y generar lo que hoy le da una base, creo yo, lo suficientemente sólida a mi trabajo, que es el hiperrealismo figurativo que trabajo el día de hoy, basado en un clasicismo especialmente europeo. Y bueno, evidentemente esto nos da la oportunidad, como todo artista, siempre estamos en la búsqueda de un estilo que quede soportado con un lenguaje claro, que nos dé la oportunidad de entablar el círculo de la comunicación con nuestros espectadores. Y creo que yo al día de hoy, gracias a Dios, lo he logrado y eso se ha visto reflejado en el grupo de coleccionistas e inversionistas que han apostado por mi obra. Claro, Cristian. Y bueno, aunque vamos a estar viendo por aquí algunas imágenes de tu obra, me gustaría que nos compartieras un poco acerca del hiperrealismo, más a detalle. ¿Qué es el hiperrealismo y más concretamente lo que realizas tú? Muchas gracias, Evelyn. Bueno, como comentaba, yo soy artista plástico de corte figurativo. El hiperrealismo, que es el sustento y la base de mi trabajo, nace en Estados Unidos, en los años de 1900, 1910. Se conoce como el fotorrealismo. Y en palabras más, palabras menos, es como si fuera una fotografía ejecutada sobre tela y el instrumento, en vez de ser una cámara, es un pincel, lo cual nos da la oportunidad a los artistas que experimentamos este tipo de estilo de trabajar a detalle y el detalle se vuelve a la profundidad que tú deseas llevarlo. Si te pongo el ejemplo, que puedes trabajar un rostro en gran formato, bueno, pues el ojo, la pestaña, los reflejos, luces y sombras que vemos en el objeto que estamos trabajando, evidentemente nos da la posibilidad de ahondar en los detalles y llevarlo a la máxima expresión. Eso creo yo que en palabras más podrían ser las bases del hiperrealismo. Claro, Cristian, tuve la oportunidad de ver algunas de tus obras. Realmente es impresionante el trabajo que realizas. Y bueno, continuando con este tema y sobre todo para hablar un poco acerca de los proyectos que se aproximan, me gustaría que nos platicaras de este gran proyecto, de este mural que está por inaugurarse en Tulum. Muchas gracias. Pues sí, Evelin, fíjate que hace ya algún tiempo, concretamente el año pasado que comenzó toda esta vorágine en la cual estamos metidos, el planeta entero, esta pandemia que nos tiene asolados, tuve la oportunidad de tener un encuentro con las autoridades municipales de Tulum y aquí voy a hacer un espacio, una brecha. Yo estuve viviendo en Cancún, en Quintana Roo, durante varios años, hace ya muchos años, lo cual me da la oportunidad de conocer a muchísima gente y que mucha gente de Quintana Roo se haya hecho coleccionista de mi obra. Con lo cual, el año pasado, busqué al gobierno municipal de Tulum para presentarles un proyecto, porque como buen oaxaqueño que estamos acostumbrados en cada esquina a tener el arte y a palparlo, yo decía, ¿cómo es posible que tengan un lugar tan hermoso, pero no se sienta esta vena artística? Al yo estar viviendo ahí, tuve la oportunidad de contactarlos y ofrecerles, que les quería yo donar un mural a esta bella ciudad. Cuando les presento el proyecto, me quedaron encantados, porque el mural que vamos a presentar próximamente en Tulum, que va a estar expuesto al público, evidentemente, es una obra pública, abierto en un lugar muy especial y conmemorativo de la ciudad, data y compagina toda la historia de Tulum, desde cómo se formó, por ejemplo, está la Señora de las Palmas, que es el esqueleto fósil más antiguo encontrado en esta parte del sureste mexicano, con 10.000 años de antigüedad, toda la parte gastronómica, histórica de la cultura maya, y yo hice un compendio de todo esto, y ha quedado expuesto en este mural. Entonces, pues muy contento porque próximamente lo vamos a inaugurar, y me encantaría que todo tu público tuviera la oportunidad de verlo. Claro que sí, esperemos que así sea. Entonces, ¿ya tienen una fecha definida para esta inauguración? Estamos precisamente ahorita platicando con las autoridades para que nos den luz verde el día específico que se va a inaugurar, pero tan pronto tenga yo esa fecha, con muchísimo gusto te lo haré saber. Claro que sí, pues bueno, nos encantaría también tener alguna imagen, ¿no?, sobre este mural que vas a exponer en Tulum. Cristian, pues bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Para las personas que nos están viendo esta tarde, y quieran quizá conocer un poco más de tu trabajo, más acerca de tu trayectoria, ¿dónde pueden encontrarte y dónde pueden contactarte también? Con todo gusto, Evelyn. Mira, mi trabajo está en mi página web, que es www.cristianborbolla.com, Cristian es C-H. De igual manera, para Instagram, es arroba Cristian Borbolla, y para Facebook, arroba Artista Cristian Borbolla, donde próximamente estaré subiendo imágenes del mural y toda la reseña con la tecnología incorporada que vamos a tener en este mural. Claro que sí, estamos pues ya ansiosos de que llegue esta fecha, que se defina, y pues ahí te vamos a seguir también, aunque sea de manera virtual, pues por esta trayectoria. Cristian, te agradecemos mucho que nos hayas concedido esta entrevista esta tarde. Muchas gracias a ti, Evelyn, muy agradecido para contigo, y saludos a todo tu público. Pues una felicitación y un abrazo de parte de todo el equipo de MBM Noticias, y bueno, te deseamos que sigas cosechando éxitos. Muchas gracias, Evelyn, saludos a todos. Hasta pronto, Cristian. Vamos a continuar con la información. ¡Gracias!